Rubén Darío Benítez, trabajador de la zona del barrio Carmelita de Cambretá, sufrió el hurto de su motocicleta en la jornada del mediodía de este último martes. No es la primera vez, la tercera vez ya, y dos veces ya se llevaron. Una vez se pudo recuperar, y dos veces ya se fue, prácticamente en el mismo lugar. Acá está mismo de estos vehículos lo que se llevó, ¿verdad? Sí, acá, inclusive un poquito más hacia el fondo. No es que está a la vista, como se dice, ¿verdad? Hacia el fondo estaba ahí. Prácticamente entraron y llevaron fácilmente, como ustedes estaban viendo imágenes. Prácticamente como su moto, ¿verdad? Como Juan en su casa. Claro, muy fácil para ellos. Estuvo trabajando ahí para conseguir algo. La segunda moto, la primera moto se me llevó de super. Cuando se inauguró y me inauguró a mí también prácticamente. Star SK 125, color rojo. N360. Tipo cobrador, ponerle, ¿verdad? Y prácticamente es mi elemento de trabajo, porque lo tenemos prácticamente ahora cada vez, así me quedo un poco extraviado, porque yo me pago un cuadro. ¿Tenía algún seguro en una cadena, algo? No, nada, tenía, pero prácticamente no forzó nada así, no me ha llevado. Entonces, cualquier, alguien pueda ver esta moto, que se puedan comunicar. Decía que hiciste la denuncia en la comisaría. Sí, ya hice todo en la comisaría 101, ahí le corresponde a esta parte. La mayor parte casi no se recupera en la moto, pero a lo mejor tenemos suerte. Mi número es 0983-447-169. ¿Qué costo tiene Sergio aproximadamente esta moto? Y a ese nuevo, nuevo, a ese 3,5 al contado. La Cujota siempre es un poquito más caro. Era una moto de la marca Star 125 de color rojo, donde dejó estacionado en su lugar de trabajo. Los amigos de los ajenos se apoderaron del biciclo, de lo cual el mismo solicita la colaboración de la ciudadanía para recuperar su biciclo.